Para que lo poseen gente, este es, la Villa de los Teclavos Y ahora, ahora si, el rico, rico Miguel Y como te baila el sapo, y como te baila el sapo, y como te baila el sapo Y como te baila el sapo, y como te baila el sapo, si se trata de cantar Y como te baila el sapo, si se trata de cantar Y como te baila el sapo, también para respirar Lo mismo bajo del agua que la orillita del mar Y como te baila el sapo, y como te baila el sapo Y como te baila el sapo, también para respirar Lo mismo bajo del agua que la orillita del mar Y como te baila el sapo, y como te baila el sapo Para que la goce bella Hola Bartolita, rico Miguel La Orilla de los Teclavos Y como te baila el sapo, y como te baila el sapo Y como te baila el sapo, y como te baila el sapo Y como te baila el sapo, y como te baila el sapo Otra vez Para Cecilia Y como te baila el sapo, y como te baila el sapo Rico, vamos para Jessy Y como te baila el sapo, y como te baila el sapo Señoras y señores Desde que nos sigue Tabasco, México Llegó el sabor Ven y la car La Orilla de los Teclavos Y como te baila el sapo, y como te baila el sapo, y como te baila el sapo Y como te baila el sapo, y como te baila el sapo 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 Y como te baila el sapo